Música Música Lleva más tiempo vencido Y con quien volviera no se encuentro más Música Los canteros de morir Su romaje, su tristeza y su ilusión Y el tiempo se esmurrió Y sus ojos se vengan a ir Y amanecer Y del mar se enamoró Y su cuerpo se traizó Que me vuelve No da No hay reúndido No da No da con su espíritu No da No da con su amor en el mar No da 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!